Vías Luina Plazable ¿Sabías que? Del año 2012 al 2014 se han invertido cerca de 40.000 metros cuadrados, equivalente a 52 cuadras promedio en Fusagasugá. Recordemos algunas. Carrera séptima frente al pague menos. Calle octava, camellón del comercio. Carrera octava, caja social. Carrera octava, centro Fusa. Calle 21, parque Max Haya. Recuperación Avenida de las Palmas. Avenida de las Palmas frente al antiguo Telecom. Avenida de las Palmas frente a Caldo Parado. Avenida del Caribe. Salida e ingreso del Indio. Calle 18A frente a la piscina olímpica. Avenida de las Palmas frente a Da Vivienda. Cámbulos, Gran Colombia. Cinco entradas a los barrios de La Pampa. Intervención frente a la funeraria Santa Marta. Barrios Unidos. Estas y muchas más vías suman hoy 52 cuadras reparadas. Y vamos por más. Fusagasugá, contigo con todo.